Choritos por aquí y te tengo otro vídeo. Si tú no tienes idea de cómo medir la presión barométrica o cómo leer la presión barométrica en tu reloj Garmin, en este vídeo te voy a enseñar no sólo la teoría, sino te voy a enseñar la práctica de cómo entender las mediciones y la gráfica que te da tu reloj Garmin. Para esto me voy a trasladar a Miami, Florida, Estados Unidos, donde es súper variable el clima, que en un momento llueve, después hace sol, después llueve, lo que hace todavía más difícil entender las gráficas. Así que te voy a enseñar cómo entender cuándo sube, cuándo baja, cuándo hay un cambio brusco, cuándo tú entender que va a llover, cuándo entender que no va a llover y cuándo la cosa está fea y va a caer duro. Así que espero que te guste, que este es el final de este vídeo. Como podemos observar, la presión barométrica muestra una tendencia en línea recta con muy poca variabilidad. Esto indica un cielo estable, sin señales de lluvia, lo cual se refleja claramente en el vídeo. Las condiciones son óptimas para continuar sin preocupación. Como te he enseñado en mi reloj, la presión barométrica se ha mantenido constante, con ligeros movimientos, subidas y bajadas muy leves, lo que significa que no va a llover, se va a mantener un clima como el que está, como el que se ha mantenido, que ha sido muy nublado, como hemos podido ver, pero sin llover. Así que cuando veamos que el barómetro del Garmin, o de tu barómetro en general, en este caso del que estoy hablando, que es el Garmin Fenix 7 X Solar, se mantenga constante, lineal, como estamos viendo. Nubosidad, pero no va a llover, como se puede apreciar en el cielo. Así que vamos a seguir viendo cómo se mantiene el clima, voy a seguir enseñando la gráfica, y a medida que yo vea un incremento de la presión barométrica, un descenso, lo voy a enseñar, y enseñaré cómo está el clima en ese momento. De esta manera te voy a enseñar cómo leer un barómetro, y saber si va a llover o no. Hoy te voy a enseñar cómo está mi reloj Garmin, si me acabo de levantar, ya lo sé. Hoy te voy a enseñar cómo está mi reloj Garmin, y qué dice mi barómetro. Así que vamos a ver qué tal está la presión barométrica, y si lloverá o no. O podemos ver qué tal 1016, pero podemos ver cómo ha ido subiendo, es decir, que no está en una línea recta, ha ido subiendo. Lo que me indica que muy probablemente hoy tengamos lluvia. Vamos a ver cómo está el cielo. De hecho, el cielo está bastante gris, y vamos a ver si al final del día llueve. ¿Cuándo lloverá? Pues no lo sé. Pero se puede ver un cambio. Cómo sube. Bajó, luego volvió a subir. Así que... Bueno, he vuelto de nuevo aquí. Quiénes decir antes cómo ha bajado el barómetro, cómo se ve la curva que empieza a bajar. Fíjate cómo está ahora en 1016.4. Y se te puede dar cuenta cómo ha empezado. Porque empezó a subir, luego bajó, luego subió, y ahora empieza a bajar de nuevo. Lo que quiere decir que hay una inestabilidad en la presión barométrica. Es una gracia como se ve ahí. Y efectivamente, de hecho, se puede apreciar cómo ya tienen los vientos de lluvia. Cómo se ha presionado lluvia. De hecho, acaba de tronar ahora mismo hace poco. Empiezan a caer gotitas. Entonces, cuando estemos en plena lluvia, volveré a hacer otro video. Porque de hecho, sí, ya se sienten las gotitas. De hecho, mira, mira. Las gotitas ahí como empiezan a caer. Mira. Mira. ¿Está? ¿Está? ¿Ven? Sí. O sea que... Así va la presión barométrica. Es increíble cómo... La inestabilidad muestra lluvia o no. Y efectivamente, empiezan a caer gotitas. Ahí se ve en la piel. También no se aprecia. Pero, aquí sí. Ya cómo se ve la bandera, cómo se ven el viento de los árboles. Así que, nada. Seguimos viendo cómo se lee un barómetro y cómo saber si llueve o no. Y ya, aquí sí está ya lloviendo y sigue bajando. 10, 15.2. Miren cómo sigue ya bajando el gráfico y efectivamente cómo llueve. Voy a seguir documentando. Me estoy mojando. Voy a seguir documentando cómo sigue la lluvia. Pero, así se lee. Aquí vemos cómo está, cómo sigue bajando de repente el pico. Lo que da inestable. Efectivamente, el cielo paró de llover, pero vemos cómo sigue fluctuando la persona atmosférica y sobre todo la curva, cómo ahora ligeramente empieza a subir. Así va un poco la persona atmosférica. Y voy a enseñar cómo se ve el cielo. Se ve que está bastante gris. Y esa es la 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 forma como mientras más fluctúe la persona atmosférica, pues más feo está el clima, más probabilidades o casi seguro que vaya a llover. Y cuando llevo una línea recta significa que está despejado y que no va a llover. Como fue en el caso de cuando mostré la línea clara. Así que hoy parece que sí seguirá lloviendo. Voy a enseñarte ahora cómo la el clima o la curva de la persona atmosférica bajó. Se tuvo una curva o un descenso hacia abajo. Y cómo inmediatamente desde que existió el descenso, pues empezó a llover. Aquí se puede apreciar cómo baja la raya y tiene un pequito de subida. Pero miren cómo está el clima lloviendo. De hecho, hace poco estuvo acaba de caer un trueno en este momento. miren cómo se ve. Aquí se puede ver cómo sigue lloviendo, cómo caen las gotas en el cristal. Y de hecho, no se aprecia tanto la lluvia como realmente está. directamente así va la presión atmosférica. Pero sí se puede apreciar cómo mueve la lluvia y el viento. Vemos cómo está el tiempo que está actualmente lloviendo. Una vez se ve ahí la gotita cayendo y así va el clima. La presión atmosférica moviéndose, fluctuando y el clima hoy pinta que seguirá lloviendo bastante. Vemos ahora una constante recta. ¿Verdad? Lo que significa que, miren cómo está lloviendo. Aquí la curva se ve cómo empieza para arriba. Lo que significa que sigue con el tiempo, con la lluvia. De hecho, está lloviendo y se ve que está cerrado el clima sin mejorar. Otro día más que te enseño cómo ha ido la curva de la presión barométrica en mi reloj Garmin Fenix 7X Solar. Hoy vemos una curva bastante agresiva el cambio y te voy a enseñar cómo se ve la curva, cómo se ve el cielo y qué va a suceder. Pues, independientemente estamos a punto de ver una gran lluvia. De hecho, inclusive, puedo actualmente escuchar los truenos. Una pena que no pueda grabarlo cuando esté cayendo uno porque es muy rápido y el cielo se ve bastante gris. Así que vamos a enseñarte cómo. Actualmente se puede ver cómo vemos que, bueno, cayó, luego subió, luego volvió a caer y ahora sube bruscamente hacia arriba lo que no mantiene una estabilidad en la línea y te voy a enseñar cómo está el cielo. aquí está despejado, ¿verdad? Bueno, pues allí ya empieza a verse y cómo está cubierto de nube y empieza a tornarse gris. De hecho, el cielo está actualmente bastante gris. Se siente actualmente en Miami se puede sentir ese olor a como humedad antes de que caiga una precipitación muy fuerte. De hecho, como siempre, seguiré documentando para que siga viendo cómo va cambiando la gráfica, cómo va la curva y cómo va el cielo. Puedo ver que sí, que viene una viene una bien grande. Como seguimos, seguimos aquí en Miami y voy a enseñarte cómo está la presión barométrica. Están cayendo gotitas y el cielo está como se puede ver. De hecho, acaba de tronar y ahora la presión barométrica. Estaremos en 1018.5 y se ve cómo subió rápido, bueno, cómo bajó, cómo empezó a subir y cómo empezó el descenso. Y así va la presión en que se transmite en calor, olor a humedad, ya empiezan a caer gotitas. Lo que da a un clima bastante inestable. Te voy a enseñar cómo se ha pasado todo el día, se ha pasado entre gotita y humedad y nube, nube grises. Entonces, cómo está, qué indica la presión atmosférica y cómo se ve el cielo. Así, completamente lleno de nubes grises. El reloj está marcando 1019.4. Se ve cómo bajó, subió, bajó y ligeramente se mantiene recto pero tendencia subiendo. Y mismo, ciento gotitas cayendo. Ahora te voy a enseñar cómo está el cielo y cómo está la presión barométrica y cómo ha sido la corriente o la tendencia últimamente. Primero voy a empezarte con un cielo azul bastante despejado aunque sí vemos allí en el fondo ciertas acumulación de nubes pero es un cielo bastante despejado. ¿Verdad? A tu bienes, ¿cómo se ve? ¿Cómo va el barómetro? El barómetro va de la siguiente manera. Se ve una tendencia que bajó luego subió pero estable. Vamos a verlo así. Estable. Entonces, lo que indica que por ahora no va a llover pero sí me preocupa que hay una ligera en el bordecito empieza ligeramente a descender lo que podría transformarse en lluvia pero por ahora vamos a tener un cielo pues estable sin lluvia que efectivamente es como está moviendo y como se ve actualmente. Otro día y otro tiempo ahora te voy a enseñar cómo la gráfica ha ido modificándose de la presión barométrica cómo está el cielo y cómo está el piso. Mira, primero es que está en 1019.6 la presión barométrica se puede ver cómo en la curva al final hubo un incremento todo iba bastante recto bueno, una curva hacia abajo y empezó a subir lo que se ha terminado en lluvia está en las nubes grises todavía bueno, aquí ya está un poco despejado pero se puede como efectivamente llovió en el terreno y así se va viendo el comportamiento de la presión aquí puede ver cómo hay una línea recta en toda la presión atmosférica lo que indica que no habrá lluvia si te fijas está medio con subidas y bajadas muy pequeñitas nubosidad pero indica que no va a llover como de hecho no ha llovido aquí vemos como bajó de repente vuelve y sube lo que marca inestabilidad y en efecto se ve el gris nubes pero se está cubriendo de las nubes grises y hace poco empezó a tronar lo que se transmite en inestabilidad y que lloverá pronto así que ya te comentaré se puede ver aquí cómo la curva bajó y empezó a subir de manera acelerada ¿en qué se transforma eso? se transforma en lluvia aunque ahora el tiro está despejado si llovió aquí y de hecho el cielo vuelve a tornarse en nubes grises el azul despejado pero se ven nubes grises que vienen por ahí indiscutiblemente llovió bueno y nada con esto he intentado hacerte una pequeña explicación con pruebas casos prácticos donde pudiste ver cómo estaba el cielo cómo estaba la lluvia cómo caía cuando te dije va a llover cómo llovió así que bueno espero que te haya servido de algo si tienes cualquier duda pregunta o sugerencia óyeme no soy perfecto estoy abierto a que me digas cómo más puedo mejorar o qué te pareció los casos prácticos que te dejé así que nada óyeme si te ha gustado déjame tu like suscribe comparte y nada sigamos todos aprendiendo cómo leer la medición y la gráfica del barómetro presión atmosférica en tu reloj armin nos vemos en el siguiente video en el siguiente video